Chica Es como una rosa digo por lo misteriosa Siempre se escapa como el agua entre las manos No quiere que la amen, ella solo busca hermanos Nena ven conmigo, rescatate y escapamos Nena ven conmigo, rescatate y escapamos Fugate de tus sombras, de tus miedos, de tus pasos Rompe con la rutina del control de tus impulsos Nena rescatate y baila con este impulso Quisiera ser su angustia y también sus ansiedades Quisiera ser su ángel y alejarla de los males Tómame de la mano y zafá de tus pesares ¡Gracias! Nena ven conmigo, rescatate y escapamos Fugate de tus sombras, de tus miedos, de tus pasos Rompe con la rutina del control de tus impulsos Nena rescatate y baila con este impulso Pulso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!